Muy buenas a todos gente que tal, estamos en un vídeo más y os traigo como cada parche los 5 mejores campeones para cada línea en este caso estamos en la no línea, estamos en la jungla y vamos a ver que campeoncitos hay desde hierro hasta challenger del parche 13.17 así que sin más dilación como siempre presento temas de mis filtros y tal, las cositas que, o sea, el baremo que uso vaya tenemos un 30% de mínimo de presencia en línea, vale, o sea, para que haya cositas de nicho pero no cosas que literalmente no sean jugables en esa línea vale, y luego yo lo ordeno por win ratio, vale, es decir, el campeón que más gane es el campeón, o sea, es el mejor campeón, vaya así que vamos a empezar desde hierro, ignorar esto de esmeralda porque se juntan un montón de rangos hacia arriba así que da igual vámonos para hierro, vale, ya tenemos ordenado y cuáles son los 5 mejores de hierro, pues tenemos a Rammus, Warwick, Tramble, Nocturno y Amumu vale, si nos fijamos bien, pues tenemos aquí básicamente un perfil bastante tanque en general de los junglas tenemos a Rammus, Warwick, Tramble y Amumu que son en la medida de su nivel tanques, siendo Rammus el más tanque Warwick es el que más sustain tiene junto con Tramble y además es un poquito más medio tanque, medio bruiser yo diría que más tirando a bruiser, Tramble es un duelista de la hostia y además ha montado un montón y Amumu pues es otro tanque igual que a Rammus que son más de pelas de equipo o de hacer cazadas, vale y luego tenemos a Nocturne por la contraparte que es básicamente un, bueno depende de cómo se buildea ahora se buildea como bruiser pero muchas veces este campeón se suele buildear a letalidad a veces pero lo que más se usa ahora probablemente si yo me meto a su perfil va con efectivamente cortas sendas va versión bruiser, este campeón pues ha ido un poquito evolucionando en función de las temporadas según como este también estén sus objetos de letalidad o los objetos de bruiser entonces por ahí va, vale, no tenemos así ningún asesino puro, ningún daño puro como tal son todos de poner pechito y para adelante, vale así que esto es todo por hierro, vámonos a bronce en bronce tenemos a Rammus, Amumu, Trundle y Nocturne que repiten de hierro y aparece un nuevo campeón que se llama Lilia Lilia es de los pocos magos que hay en la jungla también si os habéis fijado el win ratio ha subido bastante desde el 48% creo que era el Rammus ahora subió un 52% esto a medida que va subiendo ligas el win ratio se va acentuando más porque juegas contra gente peor, es más probable que tenga gente peor entonces el win ratio sube, vale dicho esto, Lilia, que tiene Lilia así especial pues la verdad es que como la mayoría de junglas que ahora mismo suelen ser tanques o ADs en su defecto cuando tienes una Lilia en jungla te permite, pues, por muchas veces el aprovechar ese daño ese daño que cuando tu midlaner se pilla en Yasuo o un Zer y tu laner va con un Darius o un Bruiser normal y 40, vaya pues el daño mágico se queda un poco corto entonces Lilia es de esos campeones que te permite recuperar ese balance entre resistencia mágica y armadura, vale y además de que es un campeón que quitea muy bien no es muy difícil de jugar tiene bastante daño y además que la ulti es bastante buena en ligas más bajas bueno, en general en cualquier liga pero las ultis múltiples son súper buenas que tenemos por plata Nocturne, Rammus, Lilia y Amumu que repiten de ligas anteriores y tenemos a Jarvan que Jarvan en este parche en específico junto con el Shoujin está... ¿Cómo está mi padre el rey? Nunca mejor dicho que... ¿Cómo pega a mi amigo, vale? Entonces tiene muy buenos ganqueos tiene una limpieza de jungla bastante decente y el tema de la ulti pues si lo combias con algún campeón que tenga algún daño en área ya sea cualquier... prácticamente cualquier mago son de área y tal o una misfortuna o cosas así puedes hacer polvo en las pelas de equipo es una cosa absurdísima así que esto es lo que hay, vale vámonos a oro ¿Qué tenemos en oro? Tenemos Nocturne, Jarvan, Línea, Trandel y Rammus que repiten todos las ligas anteriores así que pues las anotaciones que hago me las ahorro y... y tenéis un poquito de vídeo para atrás ¿Vale? porque si no me lío aquí a decir campeones o sea, si me lío a repetir el vídeo en vez de durar 13, 14, 15 minutos lo que suele durar me dura una hora así que si se repite me lo ahorro ¿Vale? así que esto es todo por oro y vamos a platino ¿Qué tenemos en platino? Jarvan Nocturne, Lili, Aguario y Aguomo volver a repetir y parece que esta es la tónica de campeones que hay en campeones de lo bajo también os he dicho que Jarvan estaba bastante roto mirad mirad quién está el primero con la Sojin ahora mismo es un campeón bastante bastante desbalanceado lo van a nerflar en el siguiente parche así que este mismo aprovecharlo a tope antes de que lo nerfen así que darle duro luego ¿Qué tenemos en esmeralda? que es donde aquí ya me toca a mí tenemos Jarvan Nocturne y ya está de ligas anteriores ¿Vale? y tenemos Udyr Rek'Sai y Skarner que son campeones nuevos ¿Vale? Rek'Sai en solo Q es de los mejores junglas que hay por el tema de la movilidad que tiene el scouting que tiene y que tiene bastante daño y los hankeros que tiene son súper buenos Udyr entre comillas más de lo mismo o sea no es tan bueno como Rek'Sai pero es un campeón bastante tanque y que ahora haciendo ese tanque pega pega lo suyo está bien y luego está Skarner que es la grúa de la grúa del videojuego y que como no pagues el peaje del ¿Cómo se llama? del Fajín de Mercurio te vas a tu casa básicamente y tiene dos opciones con el con el Skarner pagar el pagar el impuesto de el Fajín de Mercurio ¿Vale? pero ya son 1300 de oro menos que tienes en la build con lo cual tu equipo va por va por delante o dos no te lo compras y te arriesgas a que te tire la ulti que meta una paliza entre el 4 o 5 y hasta luego tu partida porque esto como dure el late cogen al carry o copian al un laner y hasta luego maricano menos así que poquito más vámonos vámonos para diamante ¿Vale? ¿Qué tenemos en diamante? tenemos a Rek'Sai Jarvan que repiten básicamente y luego tenemos Velvet Fidel y Evelynn Evelynn es de esos campeones que a partir de nivel 6 te haces invisible con lo cual la gente le cuesta mucho respetar los campeones invisibles no los tiene en cuenta muchas veces y es como no sé no sé a mí en mis partidas estoy en esmeralda estaba en platino alto esmeralda ahora estoy en esmeralda te juro que los campeones rollo Evelynn Twitch y todas estas cosas son partidas gratis porque a la gente le da igual que haya un campeón invisible va a seguir puseando como loco y como no lo ve hasta que no lo tiene encima no se lo come con lo cual Evelynn aprovecharla que aparte es un asesino y que tiene mucho potencial de carry pues el tema de la invisibilidad le viene bastante bien luego que también coincide aquí con el tema de Evelynn pues el tema de no ver a la gente que es lo que tiene el fidel stick que te tiene una ulti desde donde no te ve porque la gente no respeta al igual que con Evelynn y te comes una ulti a 3 o 4 o 5 personas o a 2 que son carries te quita la mitad de la vida o más y luego ¿qué? y luego tu equipo pues básicamente lo único que tiene que hacer es pasar la escoba meter daño contigo y ir para adelante y aparte que tiene una limpieza de jungla y un sustain relativamente bueno al principio le cuesta un pelín pero luego ya es relativamente gratis y luego el Velvet que pues básicamente ¿con qué se está jugando Velvet? a full full on hit ¿no? sí más o menos lo que más gana es on hit y tal así que aprovechar a Velvet también que uno para uno es una bestia con el tema de la reducción de daño de la E creo que es está súper rota porque a los asesinos ahí me tocó jugándola contra esa siendo yo Kha'Zix y me tocó una vez delante y era como le salto la gol como entero pero ella cogía tiraba la E empezaba con sus pezuñitas así para pegar y y no le quitaba vida y salga como entero le quité un 30% de la vida y me dijo ven aquí te voy a meter un guantazo y te y te desmonto y así fue como no calcules bien o le baites la E estás jodido pero pero vamos pero hasta hasta las trancas así que esto es todo por diamante vale vamos a Master Rek'Sai Amumu Velvet y Ubir que repitenme antes y tenemos a Nidalee que Nidalee honestamente yo la voy a meter en el saco de Evelyn pero sin invisibilidad es un campeón que mecánicamente tienes que ser muy bueno vale también te digo estamos hablando Master ya con lo cual la gente aquí es buena entonces si tú eres una persona que eres mecánicamente buena con Nidalee vas a hacer polvo y si encima te te lias porque tienes mucho daño mecánicamente como he dicho ya es super super exigente y si ganas a líneas rollo en top ahora que está de moda el Renekton esto esto pasa mucho si tú te picas a un Renekton con una Nidalee le pegas con el stun del Renekton al entrar le metes la Q de Nidalee y ese tío si no se ha muerto lo ha sacado de línea y tiene que usar el teleport y volver y le puedes volver a hacer lo mismo porque es gratis básicamente o sea es un point and click stun y una lancita que lo único que tienes que hacer es apuntar que tampoco es muy difícil tienes un poquito de cuidado con los minions de que no haya en media y ya está y poco más así que eso es todo de Nidalee vale vamos a ganar master Scanner que lo habéis visto antes Rek'Sai que lo habéis visto antes que está aquí abajo y tenemos tres que básicamente los tres son asesinos los tres son de letalidad y los tres tienen mucho potencial de de outplay bueno es más los tres se hacen invisibles Rengar tienes la paranoia de la ulti de que no sabes cómo te va a saltar Talon también se hace invisible con la ulti y tampoco sabes a quién le puede hacer focus aunque por lo más general lo tienes claro tienen estos dos Rengar y Talon tienen mucha movilidad por el mapa Talon con la E y Rengar con la ulti para banquear o hacer scouting viene súper bien y luego saco con el tema de las cajas y la invisibilidad y tal tiene unos banqueos bastante potentillos a mí me da bastante asco saco para engañarnos pero simplemente porque es un payaso y me cae mal y porque cada vez que me lo usan en contra o sea como es la temática del campeón de ser un payaso siento que se están riendo en mi cara y es como me sienta mal sabes y en Challenger ya estamos aquí en la recta final tenemos a Rek'Sai Fidel y Udyr que repiten y tenemos Iden que se está jugando bueno se está jugando un montonazo en competitivo en la LEC por ejemplo y está y está muy roto básicamente el tema del escudo el daño de la W y todo lo que aporta que aunque vais un pelín por detrás en tema de oro al ser tu build mucho más barata que la de un la de un jungla normal pues no tienes tanta diferencia y eres mucho más útil con mucho menos oro entonces ese oro o lo puedes repartir o o lo puedes o si vas igual que el jungla enemigo pues vas por delante de tres comillas de optimización y luego tenemos a Graves que en elo alto en solo Q se suele jugar bastante porque básicamente es un carry más y este campeón suele carrilar bastante bien entonces tiene una buena limpieza de jungla limpia súper rápido tiene unos ganqueos que necesita un poquito de ayuda de de los compañeros pero bueno es lo que hay y poquito más la verdad tiene lo he dicho mucho daño para limpiar y para para aniquilar y lo que no sé si hace letalidad medio bruiser o si es full letalidad ¿no? sí básicamente a que te pido y a que te mato así que poquito más lo he dicho 65% de win ratio cuidado cuidado con esto que jejeje eeeh 65% no es poco son dos partidas de cada tres para que para que todo tengas en cuenta así que esto es todo por el video de hoy si os ha gustado ya sabéis le podéis una manita para arriba como siempre ya sabéis suscribiros para más y nos vemos en el próximo videito de la liga de leyendas a la gente adiós de la liga de leyendas